A la fecha, tenemos 91% de los municipios que ya han suscrito acuerdos con el INE, lo que implica 311 convenios firmados. En términos de ciudades capitales, solo nos faltan Sucre, Potosí y Tarija. Por departamentos, en el departamento de Chuquisaca, tan solo faltan dos municipios. En La Paz, 8. En Cochabamba, 7. Oruro, se terminó con los 33 municipios de dicho departamento, la suscripción de acuerdos. En Potosí, faltan 11. En Tarija, falta uno, solo la ciudad capital. En Santa Cruz, los 54 municipios ya cuentan con convenio. En Beni, 2. Y en Pando, también se terminó con la totalidad de municipios en la firma de convenios. En términos de avances de la actualización cartográfica estadística, tenemos al día de hoy, a las 10 de la mañana, un avance del 87,6%. En términos de departamentos, ya estamos muy cerca. Esperamos que dentro de unas dos semanas, aproximadamente, como máximo, ya terminemos Potosí, el cual tiene 95%. Tarija, para mediados de mayo, tiene 93%. Chuquisaca, 89. La Paz, 85. Santa Cruz, 84. Cochabamba, 81% de avance. Por el lado de áreas dispersas, ya estamos terminando casi, Tarija. 91,7%. Potosí, 82%. Es el departamento que más nos está costando, la verdad, en términos de áreas dispersas, para señalar de manera específica en este momento. En ciudades intermedias, Potosí, ya estamos 97,8%. Tarija, 85,5%. Chuquisaca, 84,3%. Cochabamba, 73,7%. Santa Cruz, 69,1%. La Paz, 58,7%. Pro Megan, 86,7% de la Paz, 59,7%, de la Paz.